Estás haciendo un trabajo, como siempre, no muy fuerte, de mucha exigencia, siempre dejar el corazón y eso se demuestra en la cancha, entonces es una base importante y bueno, después muy contento con el trabajo que están haciendo todos. La expectativa, como dije, desde hace tiempo, 2008, que estoy acá y luego ahora que regreso, la expectativa es ser campeón. Hay que estar preparados para todo y nada más, pero la mentalidad es esa de todos, más con la calidad del plantel que tenemos, con el cuerpo técnico que sabemos que está preparado, con la afición, todos en general. El equipo ya está fuerte, con las incorporaciones creo que va a ser más fuerte. La mentalidad, como te digo, es esa, buscar campeonar tanto en la CONCACAF como en la CONCACAMPION como en la Liga y nada más, nos estamos preparados para eso, nos estamos preparando para eso y tener la humildad que tuvimos en el torneo pasado, tener la unión que tuvimos o más fuerte para lograr el campeonato que no pudimos lograr. Lo que yo me propongo es subir mi nivel, los minutos que me toquen ser mejor que el torneo pasado y tratar de ganar cosas que es lo que se busca en este equipo.